Diversas organizaciones medioambientales y vecinos de la comuna de Osorno han sido testigos por años de la contaminación en las cuencas de los ríos Damas y Ragüe, razón por la cual la Superintendencia de Medio Ambiente notificó a la empresa Watts por una formulación de cargos, entre los que se cuentan tres graves y uno gravísimo. En este sentido, Fidel Espinosa, diputado y candidato a senador, se refirió a la formalización que le hicieron a la empresa y expresó su molestia por los reiterados perjuicios en contra del medioambiente y la comunidad. En este país, las empresas prefieren pagar multas que respetar el medioambiente. No ocurre con las salmoneras, no ocurren con empresas como Río Austral en Yanquígue, que contaminan, botan sus rieles de manera indiscriminada, causando daños ambientales impactantes. Hoy día nos hemos enterado de que la Superintendencia de Medio Ambiente formula cargos contra Watts en Osorno por contaminación al río Damas. Es inconcebible que las empresas prefieran contaminar y no gastar recursos en mejorar su sistema medioambiental para no dañar a nuestra comunidad. En tanto, la ex administradora municipal de la comuna de Osorno y candidata diputada por el Distrito 25 hizo una crítica a la escasez de fiscalizadores y la descentralización. Me parece insólito que en este país solamente tengamos tres fiscalizadores en la región. La Superintendencia de Medio Ambiente no puede seguir teniendo justamente tan pocas personas que estén ocupadas y preocupadas de este tema. Si no fuera por los vecinos, si no fuera por las autoridades de la época, no se hubiese hecho absolutamente nada. Creo hoy día que todas las empresas, y sobre todo Watts, deben cumplir con la normativa ambiental. Es una responsabilidad social que ellas tienen y por lo demás ahí es muy importante que se suban las sanciones. No podemos seguir esperando que las empresas estén pagando finalmente las multas, pero no les pasa absolutamente nada más. Aquí tiene que haber una modificación de la ley donde las empresas en definitiva arriesguen que quedarse sin patente. Porque si no, esto no va a terminar absolutamente nunca. Los desechos se tiran a las 3, 4 de la mañana. Nadie puede estar todo el día ahí o tener un fiscalizador todo el día de pie esperando qué pasa para ver si efectivamente hay una contaminación del río. Esto además tiene una repercusión tremenda, no solamente en el entorno, sino que en todas las personas que vivimos en Osorno. Por lo tanto, de ahí la importancia de que esta ley sea cambiada y que las sanciones sean ejemplificadoras para estas empresas que están concurriendo en una falta.